hola aquí le traemos una maravillosa partida ataque una verdadera inmortal y quizá la mejor partida del 2019 disfrútenla hola amigos angelesistas espero que estén bien aquí estamos desde los estudios chestú transmitiendo una partida fantástica una partida pero sorprendente de ataque maravilloso y quizás podría ser una mejor partida del 2019 aunque curiosamente se terminó esta partida del 30 diciembre del año pasado imagínense y esta partida se jugó en la abierta del orca con blancas el gran maestro español mar narciso dublón y con negras el gran maestro ucraniano vitaly bernarsky y con blancas el maestro español parte con d4 caballo f6 y vamos a llegar a una india del rey variante samich en rued corto caballo c3 c6 al fil e3 d6 ya llegamos a la variante samich la india rey caballo g2 a6 con la idea de avanzar a b5 y ganar espacio en el flanco dama aunque más habitual se juega más a menudo e5 y ahí entramos en líneas teóricas no pero aquí bernarsky jugó a 6 c5 juega el maestro español dublón en parte para evitar el vecín con las negras cierto porque está controlando esa casilla y también restringe un poco el centro negro ahí en con el peón de b6 cierto le pone tensión ahí caballo bd7 no se preocupa mucho bernarsky si eventualmente las negras cambiaran por ejemplo peón por peón peón por peón y cambiaran damas dama por dama jaque torre por dama el tema es que las blancas controlan la columna b y este peoncito en c5 molesta a las negras porque está mirando a esa casilla entonces ya no es tan fácil salir por ahí pero bueno jugó caballo bd7 y aquí el blanco tomó peón por peón peón por peón caballo g3 ahora a dónde va ese caballo a ver se quiere sacrificar no parece muy correcto el salto del caballo y parece que el caballo va a ninguna parte en verdad más natural podría haber sido alguna de estas opciones que el blanco disponía una por haber jugado dama d2 con la idea de forzar el cambio acá en h6 y la otra idea es jugar este caballo a f4 para poder también poner presión en d5 vía los caballitos y vía ese peoncito y eso hubiera sido quizá una jugada mucho más razonable pero jugó caballo g3 y aquí entonces bernarsky juega b5 expansión en el flanco dama la idea es jugar c5 y lograr mayoría de peón en el flanco dama sería 3 contra 2 y en un final eso puede ser ventajoso no al filo 2 jugó el maestro español c5 el plan de la negra es claro ahora espacio para su alfil que va a ir a b7 y va a ganarse en la diagonal y poder dominar esta diagonal a 8 h1 que es terrible en ro de corto jugó el blanco c por d4 valiente de bernarsky porque este peoncito lo deja solito guachito aislado uno podría pensar que cambiar era prematuro porque mejor era mantener la tensión en el centro y seguir con el peón original de alfil b7 porque como ya dije cambiar en el centro dejar a negra con este peón en d6 débil ahora el tema es como el blanco le pega ese es un punto no pero bueno alfil por d4 tomó el blanco alfil b7 como ya se dijo el alfil pone presión esta diagonal torre 1 torres 8 parece correcto que el negro tome las columnas cierto en especial esta que está abierta alfil f1 en parte para ayudar a facilitar la defensa sobre 4 y también activar la torre una columna que eventualmente se va a abrir porque está haciendo el push del peón a e5 eventualmente torre 8 bueno para contrastar esa idea recién explicada torre c1 juega rápidamente el blanco acá pareciera que dama d2 seguido de h5 torre a d1 con la idea de acumular fuerzas sobre d6 pareciera ser más interesante caballo e5 caballo h1 d5 peón por peón caballo por peón caballo e4 dama e7 y la partida está pareja le ventaja para blancas pero digamos posición igualada en general o sea alternativa y opciones para ambos bandos pero jugó torre c1 dublón y aquí las negras juegan caballo e5 ganando su pingo en una casilla central apoyada por el peón d6 y este caballo desde e5 va a controlar muchas casillas no c4 c6 mirando a d3 etcétera las negras se empiezan a dominar la posición de las piezas negras está un poquito más activa que las blancas y aquí dama b3 juega dublón parece que la dama está fuera de foco que ataca eventualmente un a4 porque este alfil está colgando por eso no puede tomarse peón por a4 si que eventualmente se jugará acá cierto ahora jugar dama b3 parece natural porque las torres están conectadas cierto estamos lanzando la a4 como dije pero parece mejor la idea que ya expliqué de concentrar fuerza en la columna d para atacar el peón en d6 y en ese contexto la dama en b3 no hay u en ese sentido dama de 2 puede darse una idea si h5 es h5 está calentito porque este peón puede correr y correr torre cd1 h4 caballo h1 h3 le voy a dejar las muelas malas y este peón ya se ve la importancia de peón pegando en f3 eventualmente alfil por caballo peón por peón dama por d6 dama por dama alfil por dama peón por alfil dama torre por dama y las negras tienen ventaja de ventaja de hecho podrían jugar caballo d7 pero bueno es otra partida otra opción que tienen la blanca es jugar alfil b2 que es para considerar es interesante pero bueno jugó dama b3 cierto con toda la idea que ya expliqué y acá entonces las negras toman la acción correcta h5 empiezan a movilizarse por el flanco rey y atacar en roque la idea es jugar h4 y empezamos a movilizarse caballito caballo h1 responde dublón rápidamente y quizás está la movida perdedora queriendo evitar los problemas de un posible avance el peón en h4 y sabiendo que el caballo tenía que moverse dublón anticipa esa movilidad y juega antes a h1 pero sin saberlo las blancas empiezan a acabar su propia tumba obviamente que la idea lleva el caballo a f2 después a d3 cierto y empezar a pegar aquí en e5 pero eso muy lento más jugable parece ser torre cd1 esperar que el negro juegue h4 y ahí entonces si caballo fd7 a4 b4 dama por peón caballo c6 dama por alfil 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 por alfil jaque torre por alfil caballo por torre y las negras tienen la ventaja y aunque las negras tienen la ventaja hay algo que las blancas no consideraron y fue una espectacular movida de las negras hago una pausa aquí en la partida y vean esta posición que aparentemente no hay mucho todas las piezas están como defendidas y se va a iniciar una secuencia impresionante que quizá haga esta partida una de las más brillantes del 2019 lástima que se jugó el 30 de diciembre así que quedó prácticamente fuera de todos los rankings piense un momento que jugaría usted con negras tomes el tiempo piense en esta posición el negro saca de bolsillo una sorpresa que el blanco yo creo que no la esperaba y juega caballo por peón jaque fantástico sacrificio las negras ataca con todo la combinación de las piezas negras y la fluidez que tienen sus piezas en este ataque es realmente fabuloso acá hay que jugar peón por caballo o sea si el el blanco no come se le cae la torre así que y ya con eso está perdido no así que no vamos a entrar en esa discusión g por f3 bueno el negro hizo un sacrificio caballo por un peón no se ve nada pero bernarsky había visto muy lejos hago una pausita y piense con qué seguiría usted fíjense que esta alfil está colgando el alfil de d4 está colgando tiene defensa está guachito y eso eso da espacio para motivos tácticos pero bueno que jugó el negro acá jugó caballo de cuatro fantástico para ponerse pie a aplaudir caballo de cuatro segundo golpe la posición blanca está ya pedazos doble sacrificio caballo y aquí entonces hay muchas variantes pues una primera variante sería bueno si el alfil está colgando primero me lo elimino no entonces juego alfil por alfil pero alfil por alfil viene dama g5 jaque en esta posición si juego caballo g3 viene caballo por caballo torre por torre torre por torre peón por caballo dama por peón alfil g2 alfil por peón toda una secuencia dama c2 para defender el mate alfil por alfil dama por alfil pero ojo esa torre está colgando dama e3 jaque rey h2 dama por torre y este alfil no tiene casillas si eventualmente el alfil juega a d4 viene viene jaque a f4 y se queda alfil caballo 2 dama c4 caballo g3 rey por alfil y parece que el negro queda mejor no impresionante pero eso era así a dama g5 jaque se tapaba con caballo pero si se tapa con alfil la variante es otra ahora viene dama c5 jaque lo cruza por la diagonal si eventualmente rey f1 le doy mate caballo dedo mate espectacular cierto por tanto a dama c5 jaque hay que jugar caballo f2 y cubrirse con caballo dama por caballo rey h1 caballo g3 jaque fíjense la torre como queda guachita peón por caballo torre por torre torre por torre y después de dama por torre el blanco queda perdido no porque puede venir rey por alfil así que es una maniobra así que eventualmente tomaba con alfil esa es la posición si tomaba con alfil vemos la variante la otra opción es que tome con caballo 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 por caballo pero aquí entonces nos tomamos alfil porque está guachito alfil por alfil jaque caballo hf2 torre por torre torre por torre torre por caballo peón por torre dama g5 jaque fíjense jaque y se cae la torre dama g3 dama por torre dama d3 y aquí el negro está ganado no puede simplificar y tiene tres peones ventaja al menos así que esa es la otra variante la otra variante es sacar alfil alfil e3 y aquí simplemente con esta sencilla movida caballo g5 que está amenazando caballo f3 alfil por caballo dama por alfil caballo g3 torre por torre torre por torre alfil f3 caballo por peón y aquí la negra tienen para regodearse no pueden jugar dama c5 tomar el caballito después las negras quedan ganadas cierto pero en la partida a caballo e4 dublón jugó peón por caballo y a peón por caballo bernaski juega alfil por d4 jaque caballo f2 dama h4 cierto para poner presión aquí entre la dama y alfil torre c2 las blancas desesperadamente buscan rearmarse pero está todo dicho no hay esperanzas acá empiezan los lujitos de las negras una variante podría haber sido jugar torre c5 y pasar la torre para este lado sería fantástico eso fíjense cómo fluyen las movidas negras pero aquí bernaski juega torre por caballo limpia al defensor de e4 peón por torre si eventualmente dama por torre bueno viene torre 4 aquí se cae todo dama d4 dama por dama alfil g2 alfil por alfil rey g2 dama d5 y tengo suficientes para ganar porque después se va este peón citó no así que tomó con a torre por c3 las blancas comieron b por c3 y ahora las negras juegan dama g5 jaque alfil g2 jugó dublón si se hubiera jugado por ejemplo rey h1 aquí viene toda una suerte de golpe no puede venir torre 4 siempre aprovechando esta diagonal que controla alfil de casillas blancas las negras pues torre por torre alfil por torre jaque caballo por alfil dama g1 mate y si a torre 4 dama por peón rey por dama alfil c4 jaque peón por alfil caballo por torre alfil por caballo torre por alfil dama g1 mate o sea a d5 la opción que tiene el blanco es taparse alfil g2 de todos modos ahora bernarkey se manda otra palo le manda otro combo a las blancas que jugaría usted a ver piense haga una pausa y piense bueno recuerden que esta alfil controla diagonal pero ese peón es un problema bueno hay que limpiarlo torre por peón así de simple elimina el peón que estorba al alfil ahora esa diagonal es peligrosa el ataque es brutal rey f1 imagínense la clavada del alfil con la dama ya no está el rey acá en la columna controlada por la dama cierto se salió el rey pero ahora el negro juega lo morfi le manda un lujito pero espectacular haga una pausa piense lúscase siéntase iluminado y haga la maniobra la movida que viene realmente espectacular letal del negro y ya deja sin chance a la a las golpeadas piezas blancas cierto la destrozada posición blanca que jugó bernarkey torre por torre juega su guardia usted donde da mate bueno lo que jugó aquí bernarkey es dama por alfil fantástica impresionante le sacrifica a dama ya está con torre menos le sacrifica a dama ahora rey por dama no hay mucho ordenarse torre por torre jacra descubierta jacra con alfil mortal caballo e4 aquí ya no hay mucho que hacer no si eventualmente rey g3 viene alfil e5 rey h4 alfil f6 rey g3 torre 3 rey f4 torre f3 mate fantástico no por tanto a torre por torre el blanco juega caballo e4 para que el rey blanco tenga más opciones casillas pero parece que es inútil alfil por caballo jaque rey g3 torre g1 y aquí se llega mate de todo modo si rey h4 por ejemplo alfil f6 rey h3 alfil f5 mate si a torre g1 me juega rey h3 alfil f5 es simplemente cambiador de la movia rey h4 refil f6 mate pero si torre g1 me juega torre g2 se tapa bueno me lo como torre por torre si aquí jugar a rey f4 torre g4 mate fantástico cierto así que tiene que jugar rey h3 a rey h3 juega alfil f5 le está dando mate acá cierto torre por peón dama b2 ya ya eso ya es masacre no torre por dama rey h4 torre por peón rey g5 f6 rey h6 alfil f4 mate espectacular pero a torre g1 jaque dublón abandonó no quiso ver como le lo paliceaban y lo mateaban un ataque espectacular maravilloso es brillante y esto esta partida probablemente va a estar dentro de las más analizadas del año va a estar en muchos canales youtube pero bueno se la traemos porque realmente es espectacular y espero que sea un aporte para los que son de ataque entiendan cómo se rompen las posiciones que aparentemente se ven sin problemas no pero la combinación de las piezas nenas fue espectacular así que espero que les haya gustado la partida dejen sus likes sus comentarios suscríbase al canal invita a sus amigos a suscribirse también aprieta la campanita eso es importante porque así saben cuando subimos vídeos y si quieres hacer alguna donación o aportes y estour bueno ahí está el enlace en la descripción y nos estamos viendo en alguna otra partida espectacular como ésta que estén bien chau chau y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video